Ahora declaro lo mejor del año a Manny Trillo, 5 récords defensivos para hombres de segunda base y la fama de poseer el pivot más rápido y el mejor brazo en la posición. Trillo llegó a 89 juegos consecutivos sin cometer error alguno, sumando por otro lado 479 chances inmaculados. Borró de los libros a Rich Dower, Jerry Abder, Ken Boswell y Ken Hobbs, mientras apasionaba a todos los públicos con su seguridad de manos y brazos. Además, batió para 271 en la campaña. Manny Trillo, el oriental de Caripito, figura principal de las águilas del Zulia, fue escogido como lo mejor del año por un grupo de 11 periodistas. Ellos fueron Rodolfo José Mauriello, Esra Don Tomina, César Quijada, Carlos O. Romero, Antonio Castillo, Pedro Salazar, Nelson Contreras, William Hernández, Humberto Acosta, Fernando Conde, Manuel Rojas y el productor de este programa para Venezuela, Ramón Corre. Este fue el error del 31 de julio en Filadelfia, que cortó su seguidilla de fildeos y tiros exitosos. El público lo aplaudió con extraordinario entusiasmo. ¡Felicitaciones, Manny Trillo! Juan Benelos verá en el próximo programa.